Me pregunta, porque creo que es necesario, pero estás compartiendo con alguien. ¿Y te piensas casar con él? No, no quiero que me... Mira, no te quiero forzar a que me conteste, solamente dime quién es. Estoy feliz, estoy feliz. Si se te ve, pues si estás con esto. Pero no, ni vas a ser madre, ni te vas a casar en estos días. No, no, en estos momentos, en estos momentos estoy entregada a esta nueva producción. Porque le hice la misma pregunta, igual de boba, a Yolandita Moe. Y te voy a decir una cosa, y voy a tener otro hijo y no va a ser anormal, y se puso como una fiera. No, pero yo estoy tranquila, estoy tranquila. Pero enamorada. Estoy tranquila. Estoy tranquila y enamorada, y no te van a decir nada por andar con el ombligo afuera, ¿verdad? No, no, al contrario. Al contrario. Dicen que me veo linda. Ten cuidado que no se te caiga una falda, porque te vi con una a la cadera. Están a la cadera. Bien bajita. No. Y si das un meneíto, un merenguito así de momento. No, están bien ajustaditas, y debajo siempre hay un pantalón. Ah, ok. Bien puesto. Nunca se te ha caído nada así en escena. Bueno, en lo que siempre, pues, a lo mejor una pantalla, una vez se me rompió un zapato. Han pasado cosas, pero así de... El cíper no. No te creas, hubo una ocasión, un botón hizo ¡pap! Y te decía, ¡ay, estoy gorda! Y era cuando más flaqué estaba. Estás flaquita, estás siempre... Te da mucho trabajo estar así tan esbelta, hasta de nunca. No, no te creas, no. Mucha gente piensa que estoy vegetariana, que estoy haciendo dieta, y es todo lo contrario. Sigo comiendo arroz y habichuelas, con carne. ¿Tú eres de esas personas odiosas que comen de todo y no engordan? Dímelo de una vez. Es verdad. Aunque, aunque, la realidad es que yo sudo mucho en tarima, quemo mucha caloría. Y eso, pues, me ayuda muchísimo, pues, el poder comer lo que quiera, porque rápido quemo y todos los días, caloría. Ay, cuánto lo lamento, pero bueno, ¿qué voy a hacer? No importa. El éxito tan enorme que tuvo tu primer disco es un arma de doble filo. O sea, poca gente dice, vean, ¿te acuerdas del disco que sacaste ayer? Ajá, tiene platino. O sea, eso no pasa todos los días. Pero asusta, porque, ¿y ahora qué? Si uno llega así a la cumbre, de momento, después, ¿para dónde vamos a subir? Así es. ¿Cómo te sientes ante esta segunda producción? Pues, yo creo que esta segunda producción marca, asegura, lo que queríamos demostrar de un principio. Que hay un talento, que hay un respeto, y que de verdad nos estamos dando de corazón en esta nueva etapa. Este, me asustó muchísimo lo que pasó con la primera producción, porque fue muy rápido y no estaba preparada para ello. Porque siempre he querido pisar tierra, siempre he querido dejar saber de que, y lo dije de un principio, no porque sea Jailin Sin Tron, ah, voy a vender discos, no porque yo entiendo de que todo el mundo tenía derecho de escuchar para luego. Entonces, decir, me gusta o no me gusta, lo compro, no lo compro. No porque soy Jailin, me van a ir a comprar el disco. Y fue una transición, pero jamás pensé que iba a gustar tanto y que me iban a llevar a donde me están llevando, a una segunda producción. Voy a hacer una pequeña pausa y de eso hablamos, de qué va a pasar con este segundo disco. Y si no funciona de la misma forma tan agresiva y tan dramática que fue el primero, ¿cómo lo va a tomar Jailin Sin Tron? La noticia del momento en Puerto Rico es el bebé de Jailin Sin Tron, un bebé que se hizo entre Puerto Rico y Santo Domingo. Bueno, me refiero a su nuevo disco titulado Como Toda Mujer. Así mismo se llama el primer número sencillo que Jailin está promocionando. La idea de compartir la producción de Como Toda Mujer entre ambos países revela un ardiente deseo de perfección en el merengue dominicano, pero el de verdad, con un toquecito boricua que ella le imparte con gracia y con mucho sabor. ¿Puertas preparadas? No únicamente para lo bueno, sino para lo malo, para que no sea el éxito que fue el anterior. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que lo que yo quería lograr, lo alcancé, que era demostrar que cuando tú te das de corazón puedes abrir las puertas que quieres tocar. Pero la gente es terrible. Mucha gente iba a comprar el primer disco nada más para que no le gustara. Decía, lo voy a comprar y sé que no me va a gustar porque no canta y porque no me va a gustar y porque ella es animadora, pero lo voy a comprar. Como la gente que me decía, voy a llevar a Yolandita porque la odio. Imagínate, y se le llenó aquello. Pues algunos iban a comprar el disco para ver si no cantaba, pero lo compraban. Pero lo compraron y después se dieron cuenta del trabajo y no solamente por el disco, en las presentaciones, el trabajo que se realiza en vivo como tal. Ahí la gente se daba cuenta de que era real, de que no era de mentira, que se estaba dando el 100%. ¿Qué puede pasar que como toda mujer no funcione? Pues... El próximo. Pues el próximo. Pero yo siempre lo dije, si no funcionaba el primero, pues tampoco iba a ser una frustración. Para Yailin, si lo mejor que Dios me dio fue salud, energía, las ganas de trabajar y de darme al máximo. ¿Quién no te quita a ti de que este sea mi último disco y que el año que viene yo quiera hacer otra cosa? Viniendo de ti, nadie me lo quita. Así que aprovechen entonces y cómprenlo. Vayan a todas las actividades por si acaso. Porque uno nunca sabe. Yo lo único que sé es que cada vez que me entrego algo, me entrego de corazón. Y tú lo sabes, Carmen, a veces te tropiezas con personas de que no. Yo sé que en estos momentos no quieren que este disco funcione como funcionó el primero. Están deseosos de que se diga, no vendió. Pero eso que quede claro no me va a frustrar a mí porque ya yo di, ya demostré quién es Yailin. Y entonces noto, no sé si tú notas lo mismo, que en vez de señalar la calidad de la producción y lo que estás haciendo, lo enmarcan. Y fíjate, busqué muchos recortes. Siempre lo enmarcan en que el público te abuchó en lo de la salsa. Así es. Todo lo meten en el como... Como te voy a decir esto y está bien linda y la producción es bien buena, pero... Pero, pero, así siempre tratan, estoy viendo de que tratan de buscar cómo distorsionar. Es como lo comenté y es algo de que no lo puedo negar, me dolió muchísimo. Y es el sentir que, me sentí por un momento que era la única artista en Puerto Rico que no podía lanzarse a cantar. Porque inmediatamente que me lancé fui acribillada, fui analizada, me analizaron la voz. Todo, todo me lo quisieron analizar. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Cuántas no han salido y por qué nunca lo hicieron con nadie? ¿Por qué tiene que ser? Pues, chévere, gracias a todos esos análisis y a todas esas críticas y a todos esos acribillamientos, me dieron fuerza para seguir y aparte de todo, despertaron el amor que el público siente por mí. ¿Qué pasa ahora? Veo esto de que, chévere, esto me gusta, está mejor, está más comercial que la primera, pero esto pasó, Yaelín. Pues pasó, el Día Nacional de la Salsa pasó ya y no fui ni la primera ni seré la última que le pase algo como eso. Pero déjame decirte que hay que tener templo. Yo le he preguntado como a 20 personas, cantantes, merengueras, fíjate, nadie se ha alegrado. Entre la competencia, no te creas. No, yo lo sé. ¿Y por qué no se alegran? Porque eso le puede pasar a cualquiera. Y si uno se ve en eso, digo, es bien fácil alegrarse de ti, pero ¿y si es uno? Pero tú sabes, Carmen, dime... Nadie, pero no se ha alegrado. Y mira, he entrevistado a mucha gente y nadie se ha alegrado. Pero dime, Carmen, ¿cómo tú te sentirías que tú haces tu trabajo y sabes que estás dando el máximo y terminas tu show completito? Y sabes, y todos los que están allí saben que lo hiciste perfecto. Y en ningún momento hablan de que lo hiciste bien. Solamente hablan de que un grupo de personas te abuchó. Pero no dicen, te abucharon, pero lo hiciste bien. En algún sitio tú has visto, has escuchado que alguien haya dicho, Yaeli, no entiendo por qué lo hiciste bien. Cantaste bien, te expresaste bien, te acoplaste al bandón que tenías, que era la primera vez que me paraba en una tarima con el bandón dirigido por Luis. O sea, que son cositas que te duelen. Entonces, ¿cuál es el empeño de lastimarme? ¿Y no te dieron ganas de llorar? Pues no te voy a negar de que cuando subí a la tarima, yo noté un grupo a mi izquierda. Era un grupo a la izquierda que desde que me presentaron... ¿Tú crees que me han dado? No sé, no sé. A mí me han hablado y yo no quiero opinar con referente a eso. Yo se lo dejo a su conciencia. Yo lo único que sé es que cuando yo subí y yo noté ese grupo, pero veo que esta gente que está aquí, está cantando. Porque conocen los temas, se dieron cuenta de que eran mis temas en salsa. Y estaban cantando y se lo estaban disfrutando. Pero cuando vi que seguían ahí, se me formó un taco aquí. Y ahí fue que miré y yo, Diosito, ayúdame. Necesito demostrar que soy toda una profesional y que esto lo estoy haciendo con el mayor cariño y con el mayor respeto a mi gente. Y seguiste hasta el final. Seguí hasta el final. Carmen, yo seguía hasta el final pensando en el público que estaba allí y que se lo estaba disfrutando. En los mismos salseros que estaban contando con mi presencia y que se estaban disfrutando. Cuando mi show, en la misma gente que me llevó ahí, en mi familia, en todo el mundo decía, no, espérate, yo tengo que continuar. Y cuando terminé, no me pregunte qué fue lo que yo dije. Pero yo sé que Diosito puso palabras en mi boca donde yo expresé mi agradecimiento. Y nunca dijeron que aquello se quería caer en aplausos. Cuando yo terminé mi presentación. Gracias. Gracias.